¡Hola! Soy Tizo, bienvenidos a un nuevo capítulo de Molitizo, donde no estoy yo respirando, es el juego. Me subí haciendo pum 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 pum. Sí, venimos con Trauma Center, que está para Nintendo DS y Wii, y bueno, hay varias versiones, el 1, el 2, yo traigo el de DS, yo traigo, ¿qué es lo que traigo? Bueno, pues traigo este, Trauma Center Under the Neck, sobre el cuchillo, sobre mi historia. Esto que es la charla lo paso rápido, y bueno, pasemos a lo importante, que es la operación. Este juego es de médicos, como decía, hay varias versiones, para Nintendo DS y para Wii, no sé si habrá salido alguno para 3DS, pues son anticuillos, pero muy entretenido, ¿eh? Tenemos que ir operando, en este caso, ahí, pues, con el hilo, le vamos preguntando a la enfermera, y nos va diciendo lo que tenemos que hacer. En este caso, lo vemos. Bueno, esto es fácil, ahora cogemos las pinzas, y sacamos los cristales con cuinaldo, con mucho cuidado. Vamos a ver, 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 a ver se me oye mejor. Y, ya está, sí, ahora hay que echar los polvoetes. Y como decía, cual, doctor Vilches, en este caso al doctor Tizard, pues eso, cual doctor Vilches, tenemos que ir ahí operando. Vamos a ir abriendo, echamos un poco de polvo de este antibiótico, cogemos Elvis, Turing. Y hay que hacerlo con cuidado Despacito Ahora mejor Y bueno, se nos amplía la zona Y más cristales Ahora hay que coger pinza Cristal fuera Y un poquito de antibiótico Para que se desinfecte bien Otro cristal fuera Otro poquito antibiótico Y el último Estoy hecho Un bilches Lo que digo, estoy hecho un doctor Doctor, doctor Como dicen aquí, doctor Bueno, pues ya está Ahora queda coser Este león Y unos pocos polvetes Y ahora ya lo último Que es poner la venda Vamos a ello Muy bien Comentar que esto está grabado Y estoy Digamos, comentando encima Y por eso hay Que las imágenes se mueven y tal Porque lo he editado un poquito Y he dejado pasar Las zonas de charlas como esta Pues van a por dos Porque esto es un problema Que tiene este juego Que tiene mucho rato de charla Con que le des al click Esto ya está dándole al click Ay, clic, 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 clic Rápido, rápido, rápido Lo he puesto a por dos Y bueno, aún así dura un rato Pero bueno Dos operaciones Voy a hacer uno del primer juego De este Esta es la segunda operación Y otro del segundo Después Pues vamos con esta segunda operación Aquí nos dicen lo que hay que hacer Pero bueno Es un poco Inx Inx ¿Cómo se llama? Se hace por instinto Que no me salía Bueno Aquí Tiene un tumor O algo así Entonces es lo primero Que hay que cortar Zaska Un poquito de Ahora Es que es la primera Haberlo hecho mal Y Tenemos como una especie De detector No van guiando En la enfermera Bueno Hay que meter un chute Para que suban las Los El pip Eso Que no se muera Digamos Como veis Mi lenguaje Médico Es Bisturí Ah no Ahora es Analizador Ahí Yo le diría Bisturí Zaska Y eso es lo que hay que quitar Entonces ahora Con un Derenaje Que es eso de ahí Chupamos A ver Voy a dejar que haga el ruido Eso Chupa Chupa Que yo te aviso Y ahora otra vez Bisturí Y ahora recortamos esto No hay prisa Nada más que el cronómetro De la De la izquierda Un truco para que enjueguen La mano a la bandeja Le ponemos Una gasita Creo que viene ahora A ver A ver A ver Pero si Ahí La gasita Y ahora que nos dice ahora La flor me irá Así Polvos Mágicos Y Con la manita Tata 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 Más 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 Tata 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 Listo Pa' a casa Ah no Que hay que cerrarse Eh Pues nada Esto es como La otra vez Se le cose Desta ¡Sasca, asca, asca! ¡Excelente! Unos polvos Antibióticos Antisipióticos Y más Hay una zona que se ha quedado Y ahora, ¿cómo sabemos? Ah, no, la venda, que ya habíamos conseguido No, se ha puesto mal ¿Otra vez? Ponerla despacito Oh, no, a ver, más despacito todavía Así, con cuidado Cuidado, que está 42 Listo, pues nada Vamos a pasar a A la segunda parte De Trauma Center Que creo que es en la selva Así que Vamos a ir yo Bueno Quedan un par de estén aquí Esta es de la segunda parte, como comentaba Trauma Center Un Dender Deny 2 Creo que se llama O lo pondrá Que psicodélico La intro Pero bueno, vamos al juego Se todavía da mal la charla Un Dender Deny 2 Nif 2 ¿No? Un Dender De Nif 2 Bueno, pues nada Empezamos la partida Y esto que es la charla Pues también lo he pasado rápido Pero que esta tabilla Es más charloso Pero bueno, vamos Es ahí Ahí lo pone Donde estamos Como en la república Como en la república de Costigar Del Costigar No De Costigar No de Castigar Costigar Costigar O Costigor No Costigar Bueno Pues esto es toda la charla que se meten Que le he dado Pues yo también por dos Y ahí Que me deja el dedo Dice Bueno, aquí empieza No, no, no Todavía Queda un rato Son las alarmas Por todo Por todo lado Mira, ves Ahí es la alarma Pero bueno Ahora mismo Aquí ni se inmuta Despacito Me está estresando Así que bueno Ahora ya sé Vamos al juego Que bueno Lo gráfico es muy parecido Esto es un poquito mejor Parecen Pero Poco más Y bueno Lo interesante de este juego Como digo Pues eso es Este es el auténtico Yo me acuerdo de pequeño Que me quería Bueno Me lo compré Y me he demorado muchísimo La operación Que era un tío Con una nariz roja Creo que todavía existe Que tenías que ir Sacando huesos Sin que eso no lo rica Muy mal Este si es bueno Bueno, vamos a coser Rápido Esta velocidad es normal Que soy así de bueno Nada, ahora que toca Después de coser Por favor inyecte la medicación Por favor Inyecte la medicación Por favor Continúe Doctor Sein Usa el gel antibiótico Doctor, escucha Usa el gel antibiótico Usa el scalpel Si, hay que cortar Que no me estaba coscando Cool Que no me estaba cosando He puesto la pantalla De la forma Pequeñito Creo que es esto Una pierna Si parece pinete No tiene púas Ni nada Bueno Pues como antes Lo pasa que Usa el antibiótico Mucho más a la bestia Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 El cristal agiris Otro Otro por ahí Estoy hecho un maestro Un pulso Voy a robar bandereta Lo que me dé la gana Venga Echa antibiótico Y Un pulso Está bien Bueno Un chute A 99 Fuerte Venga Sigo Cuando quedan 3 Igual Volvete Tú Más volvete Y Alá Listo Ahora Creo que hay que echar Polvetes Por dolor ¿Qué? Aún así Es que este Tiene charlas A la operación Venga ¿Qué tengo que hacer? Pues mirar Echar polvetes Para que se estabilice Y luego con la pinza Tengo que colocarle el hueso ahí No A la segunda Ok Y ahora Cual Tiene que ir Colocando los huesos A ver No Ahí no va Arriba Sí Otro Otro Tengo más polvo Tengo más polvo El chute Tengo más polvo Perfecto ¡Muy bien! Use el gel antibiótico. ¡Bueno, eso fue! ¡Amén! Los sutures están listos. Unos polvos mágicos. Esto tiene un antibiótico aquí. Y la venda de rigor. Y con esto terminamos. Ya no, pero más. Metiéndose en la charla. Y me voy despidiendo. Si os ha gustado el vídeo, darle al me gusta. Comentar. En los comentarios, que es gratis. Y suscribiros, que es gratis. Darle al me gusta, también es gratis. Esto ya va por dos. Pues eso. Darle al me gusta, comentar, suscribiros. Propagar la palabra de la tiza. Nos vemos en el próximo molitizo. En cualquier otro vídeo. Y nada más. Bye bye. Y hasta otro ratito.